¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! Oigan, escuché. Un secreto. Un enorme secreto. ¿En serio? ¿Un secreto? Sí. Bueno, los grandes secretos tienen que permanecer ocultos. Por eso se llaman secretos. ¿Sí? ¡Pero es que tengo que decirlo! ¡Es un gran secreto! Nada más, Flick. ¿Recuerdas cuando Jayla y yo te contamos sobre el sabor secreto de helado que haríamos para el solsticio de verano? Y de repente, todos en Wonderwood nos preguntaban si podían probar el sabor secreto de helado arcoiris. Me pregunto cómo pasó eso. ¡Pero! Pero eso ya quedó atrás, Flick. Es tu oportunidad de mostrarle a todos que sí puedes guardar un secreto. Si de verdad, de verdad, te esfuerzas. ¿Ok? ¡Es una fiesta sorpresa para Felicity! ¡Oh! ¿Con qué una fiesta sorpresa para Felicity? Sí, es un gran secreto. No debiste decirnos, Flick. Pero ya que lo hiciste, asegúrate de no decirle a nadie más. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Ah! ¡Oye! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Ok! ¡Nos vemos luego! Flick, hagas lo que hagas, no puedes contarle a nadie más el secreto. No querrás arruinar la sorpresa para Felicity, ¿cierto? ¡Ay! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Nadie en el camino! ¡El secreto estará a salvo! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Seguro te preguntas qué hago con... tantas bolsas de harina, ¿cierto? Sí, bueno, estoy preparando mis famosos y deliciosos pastelitos de moras azules. Solo para mí y Twist. Sí, sí, no son para ninguna ocasión especial o algo así. Bueno, tengo que empezar a hornear. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Feliciti! ¡Guau! ¡Qué buena idea! Iré por más globos. ¡Está bien! ¡Oh, cielos! ¡Hola, Flick! ¡Hola, Danesa! ¡Yo me voy!